La gestión del terreno, derivado de esta gestión, tendremos un acta constitutiva con las asociaciones que quieran participar porque la intención es que el terreno sea donado directamente a la institución, a las asociaciones que van a participar, pero ya debidamente regularizadas, documentado. Y la inversión, bueno, estamos esperando también si la Secretaría de Salud a través de infraestructura tuvieran algún tipo especial de albergue para que podamos adaptarnos al criterio o bien tendríamos nosotros que buscar un tipo especial. Estamos apenas iniciando que el tema principal es el terreno para poder construir ahí. El hospital es un hospital certificado. Es un hospital certificado y yo creo que efectivamente la demanda es muy grande en el hospital general. Sin embargo, hay un espacio muy amplio junto a donde está la posada AME. Nosotros ya observamos el espacio. Es a criterio de nosotros, pero tendremos que esperar el criterio de la Secretaría de Salud para ver qué espacio será el que nos donen y la cantidad de terreno para saber de qué manera se va a poder diseñar el proyecto. Pero en este caso, ¿quién quedaría como la enlace a la gestión? Es importante que las asociaciones civiles se reúnan. Lo platicamos en su momento que ellas tendrían que ser responsables también hasta del mantenimiento de ese inmueble y de que funcione el albergue con las condiciones correctas. Entonces, la donación sería directamente a la asociación. Gracias.